¿Cómo a ese señor de aquí, al rufián este, le dejan entrar en el Congreso? Si yo, yo tendría, pondría las medidas para que determinadas personas, simplemente por la cualidad, digo, intelectual, de las personas que deben gobernarnos, poder tener acceso ahí. Y como los que estamos aquí somos doctos y sabemos de lo que estamos hablando, es decir, dejar pasar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que como tenemos corrupción hasta en la propia identidad del corazón del gobierno, pues son los socios los que, de alguna forma, colateralmente rigen y dirigen. Y los que estamos viendo, pero día a día. Y lo que pasa es que la gente se rasga las vestiduras de que esto es una cosa como que, joder, pero que bueno, ¿no es normal? ¿Contra quién man? Lo normal es que vayan contra la jefatura del Estado. Y lo normal es que dinamiten ese tipo que es la diana. Pero ha sido la diana en los campos de fútbol, en otras comunidades autónomas, y es la diana del propio gobierno. No le queda otra alternativa al gobierno que lidiar con lo que le ha puesto ahí, con una minoría, porque si no, no estaría ahora mismo presidiendo el gobierno.